Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. 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 Por la cruz de Dios. Por la cruz de Dios. Por la cruz de Dios.